Pues la herramienta que saldrá a la venta, yo creo que si no es esta semana, será la siguiente, de cómo quedaría lo del régimen de copropiedad para que puedan llevar un control más preciso. De hecho, hoy está el portal de Hacienda, pude entrar a ver, porque no tengo ninguna, los clientes que tenemos de régimen de copropiedad y que es lo que he llevado en los últimos años, han sido exclusivamente arrendamientos, pero también el régimen de copropiedad existe tanto en el reciclo, régimen significado de confianza a personas físicas, con actividad empresarial o con todas las actividades, porque ahí se pueden acumular todas las actividades, pero también lo existe para actividad empresarial o para honorarios inclusive. Y hoy me tomé la precaución de, pues de checar qué información solicitan y solicitan exactamente la misma información que se proporciona para efectos de arrendamiento. No piden deducciones, no piden cuánto sea de IVA acreditable, únicamente piden lo que vamos a ver hoy. Entonces, digo, al final del día va a ser una herramienta multiusos, tal vez lo único que me falta por agregar va a ser ingresos a tasa cero, porque de acuerdo a lo que yo creía ahorita, bueno, es prácticamente imposible que existan arrendamientos a tasa cero, pero en actividades empresariales pues sí puede haber quienes tengan actividad a tasa cero y lo que yo acabo de diseñar no contemple ese tipo de ingreso. Entonces, tal vez esa pueda ser una herramienta que se haga posteriormente. También veo que el reciclo lo ponen como régimen en copropiedad. La verdad no le veo mucho sentido la idea de utilizar el régimen de copropiedad, como lo he dicho en la clase anterior y concluyo nuevamente diciéndolo en esta clase, lo hemos usado obligados por circunstancias legales de carácter civil en el cual reciben una herencia un determinado número de personas y bueno, no se ponen de acuerdo en el precio de venta o qué se va a hacer y por lo general los ponen en renta los inmuebles hasta que son enajenados y bueno, a lo mejor en ese momento se disuelve la copropiedad. Pero en reciclo también lo pone y ahí no le veo yo mucho sentido a menos de que realmente sí existe una copropiedad como tal que yo, Emanuel, me asociara con otra persona y fuéramos a partes iguales o los porcentajes que establezcamos y que se vayan a definir y en ese sentido pues sí ya pudiera funcionar el tener una copropiedad, pero para efectos de ahorro de impuestos no tiene mucho efecto porque el máximo impuesto que se paga es el 2,5%, entonces no lo veo tan atractivo como para meterlo como una estrategia fiscal de determinación de impuesto. Recuerden que por este régimen al aplicar nosotros la tarifa del impuesto sobre la renta, la cual es progresiva y no proporcional, que siempre se lo digo a los clientes, siempre les hago énfasis de que en castellano lo que significa es que a mayor ingreso es mayor utilidad, a mayor el porcentaje de impuesto que tenemos, a mayor utilidad va subiendo y pues como podemos ver aquí lo que puse en pantalla, pues va subiendo de una manera pues no proporcional, o sea es simplemente del 1,92, brincamos al 6,40, después nos vamos al 10,88, de ahí al 16, 17,92, 21, 23, .52 y lo brincamos al 30, 32, 34 y hasta el 35%. Entonces, y en la de reciclo, pues realmente no es así como que, vaya, se puede haber, sí lo puede haber, evidentemente está permitido, es totalmente legal, pero no le ve mucho sentido porque pues realmente la diferencia de impuesto, si caemos en el renglón del 2% y lo divido a la mitad, pues a lo mejor voy a llegar a 1,5% porque rebaso el monto de los ingresos y realmente no va a haber pues mayor ahorro más que de un medio por ciento. Entonces, bueno, la autoridad como que en ese sentido creo que de repente toma decisiones y sabe que se puede aplicar algo y lo suelta para todo, ¿no? Pero insisto, no lo veo tan necesario. Ahora bien, la presentación ahorita a grandes rasgos, lo que hice, normalmente yo lo que hacía, es que generaba un documento por mes y este lo iba yo replicando cada mes. Por lo tanto, no tenía yo un concentrado como lo tengo ahora. Ahora tengo una cédula por cada mes del año, en este caso del 2024, a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y al final tenemos un total que nos va a permitir inclusive llevar el control del RFC y la base, que todo esto se lo estoy dejando liberado, para que lo podamos copiar y en un momento dado tener, copiaremos estos tres renglones, lo podemos copiar y para posteriormente convertirlo en una carga batch, que esto va a ser, les digo, al final del día, lo que yo procuro hacer, y hoy atinadamente Miguel lo comentó en el chat de CTI, alguien que no podía presentar una declaración anual, pues él, como lo dice, ¿no? Hay que hacerlas en turbo, ¿no? Alguna vez lo comentamos aquí, hay que hacerlas en friega, las declaraciones, y bueno, hoy batallando con el portal de Hacienda muchísimo, pues pude hacer algunas declaraciones, pero hay horas en las que definitivamente el chat no se puede, o sea, simplemente no sé si lo tengan en mantenimiento, si es a raíz de, pues del error que cometió ahorita inclusive con lo de los pagos en parcialidades, que ya se generalizó o ya se totalizó inclusive, este, aquí también aguas para los que tienen declaraciones anuales y se fueron a parcialidades, lo que está recomendando la autoridad es que pongan una queja ante la propia autoridad para que corrijan esa situación, pero pues lo normal es que el pago se realice normalmente, si no el último día, pues sí faltando un día del mes, entonces ahorita nos dimos cuenta por accidente que tuvo un cliente que quiso pagar su mensualidad del mes de mayo, ahorita la quiso hacer esta semana y pues resulta que no se pudo, por ahí en el chat de CTI habían comentado de alguien que había estado adelantando pagos y después ya no le permitió y a lo mejor eso pudo haber como que atascado el sistema por parte de la autoridad, que no debería de ser, pero bueno, al final del día el interés fiscal que están cobrando, pues ya está cargado ahí, ¿no? Algo que tampoco estoy muy de acuerdo, que algún día a lo mejor la autoridad, ojalá y me equivoque, pero algún día la autoridad a lo mejor va a sacar una jalada ahí de con que me debes la actualización de los meses que fueron, porque pues recuerden que al generar un pago a plazos debemos generar accesorios y estos accesorios son la actualización y el interés fiscal en este caso y bueno, pues a menos que ellos sean adivinos y sepan cuál es el factor, los índices nacionales de precios al consumidor de aquí al mes de agosto, por lo menos, que necesitan para detener el pago de septiembre, pues a lo mejor ya lo tiene calculado la autoridad, que creo yo, bueno, aritméticamente yo hice el cálculo, no están cargando eso, entonces, este, bueno, ahí, por eso no soy muy adepto a que hagan pagos en parcialidades, pero este año hubo bastante, bueno, hubo seis o siete clientes en despacho que se le dieron con impuesto alto a cargo por diversas actividades que se les acumularon, entonces pues pidieron, pero la verdad casi no soy muy fan de tener que hacer eso, porque aparte también como comentario ya un poco más que les puede ser útil, si se les llega a vencer un, por ejemplo, el tercer pago no lo hacen en tiempo, el procedimiento es que tienen que solicitar ustedes a la autoridad, que recuerden que por regla tenemos este estado de parcialidades, pero en esa misma regla establece que hay un procedimiento que si fuera como si fueran pagarés, si yo no cumplo con el pago del tercero, me van a, en automático, ya procede que me cobren del tercero al sexto, es decir, que me hagan cuatro pagos, y es un poco engorroso porque el procedimiento es, tengo que solicitar a la autoridad que cancele del tercero al sexto y que me genere una nueva línea de captura para que pague yo ya el total de lo que adeudaba, igual puede pasar inclusive con el quinto pago o con el sexto pago, pero hay que solicitar la cancelación de ese folio, porque si queda vivo, después la autoridad empieza a mandar sus famosos requerimientos de no cumplimiento de pago, entonces, por eso no, alguna vez lo hice con un cliente y falló en un pago, y la verdad es que fue todo un relajo, y yo les dije, ni me pagan mi tiempo, y la verdad es que deberían ser un cliente que recurrentemente sí tiene que estar pagando la declaración anual, les digo, ¿por qué no te aprietas el cinturón tres o cuatro meses y juntas lo que ya sabes que tienes que pagar más o menos, o los seis meses, y en lugar de solicitar un crédito, te ahorras el interés fiscal y lo pagas en el mes de abril y se acabó el problema? Pero bueno, eso es cuestión de cultura fiscal con los clientes que es muy difícil de poder lograr hacer. Ahora, entrando en materia de cómo opera esta cédula, la estoy tratando de hacer muy intuitiva, muy sencilla, de tal manera que nos vaya llevando de la mano el llenado de cada mes, por experiencias con una compañera de nosotros que tuvo un caso donde ella manejó, en un mismo ejercicio manejó dos cantidades distintas de copropietarios, por tres meses de enero a marzo manejó 16 copropietarios, y de abril a diciembre manejó 15 copropietarios. Entonces, la pregunta era, ¿cómo se declara eso? Se une todo y se pone la declaración anual. En la clase anterior yo les explicaba que yo creo que es correcto presentar esas dos copropiedades, aunque sea el mismo representante común, pero cambian los porcentajes y las proporciones de ingresos, de acumulación de ingresos y de impuesto retenido. ¿Se pueden acumular? Sí, yo hice un ejercicio de eso con ella, precisamente para verificar y corroborar la información que se estaba dando, pero creo que la autoridad de por sí anda medio perdida, negando las devoluciones y solicitando información que no debe de solicitar, sobre todo en el caso del régimen de copropiedad, y sobre todo en el caso de que sea copropiedad por arrendamiento, que estamos hablando de bienes inmuebles, ahí no basta un contrato, ahí lo que rige es la escritura pública. O sea, la escritura es la que tiene que tener que todos son dueños, si son 5, si son 6, si son 15, son dueños de ese inmueble o inmuebles y no basta con un simple contrato, aunque esté ratificado o lo tengamos certificado antenotario. Entonces, ahí creo que la autoridad sigue patinando en cuanto a saber eso. Pero, de experiencia, algo que me sucedió haciendo este ejemplo, lo primero fue que yo, lo que originalmente salió en venta, salió en venta para 8 copropietarios. Hoy en día está generado para 20 copropietarios. Ya si excede de 20, ya va a ser un montón, pero ya se me da así como un caso muy extremo y muy extraordinario, ¿no? Pero otra de las cuestiones que me encontré es que, por ejemplo, en este ejemplo que yo vi de ella, los porcentajes no eran proporcionales a los ingresos. Y yo las cédulas, como las tengo determinadas, es que calculan proporcionalmente al número de copropietarios. Pero esto puede no ser de esa forma. Y esto es lo que quiero enseñar en este llenado de cédula para que tengan ustedes una herramienta evidentemente confiable, tener un papel de trabajo, pero a final de cuentas, cuando llegamos al pago provisional, tenemos el resumen completo de la información que tenemos que estar vaciando, pero además vamos a tener el resumen anual. Porque yo sí batallé, sobre todo con uno en el que yo no llevo la copropiedad como tal, y la información que se me proporciona no es como que la debidamente, ordenadamente presentada para mí. Tal vez para la persona que lo presenta es correcto, pero ahí entramos un poquito en estos dimes y diretes. Y bueno, tratando de evitar estas situaciones, trato de hacerlo yo de la manera más amigable posible. Buenas tardes, Jacinto. Entonces, lo primero que ven, pues va a estar compuesto por 14 hojas, el libro. El primero dice RFC y pongo con el color gris del despacho el representante común, que siempre será el número uno, y los demás, pues se llaman, son los representados, ¿no? Y después de la siguiente cédula, diciembre, que son 12, pues es como voy a ir llenando mes a mes. Y tengo el resumen anualizado de lo que va a ser en su conjunto todos los ingresos que se obtengan por esta copropiedad y que, insisto, va a poder ser útil para otro tipo de copropiedades. Ahora, iniciando por esto, si hubiera un cambio como el que yo les estoy indicando, estoy dejando en azul libre que puedan hacer tantas copropiedades como movimientos que pueda haber en el año, tendrían que estar generando ustedes un nuevo papel de trabajo si es que aumentan o disminuyen los copropietarios. ¿Por qué? Porque siempre se va a tener que estar declarando por esa copropiedad como funcionó, así sea por un mes o sea por muchos meses. Esto no implica que sea por el monto de los ingresos, que tuvimos más ingresos o menos, o cobramos, tenemos tres locales y nada más rentamos dos y tenemos que hacer otra copropiedad. No. Esto únicamente va a ser cuando cambie el número de copropietarios. Por eso es que aquí al final puse número de copropietarios activos. Y ahorita quiero ponerles un ejemplo que viene muy ad hoc al tema porque resulta que aritméticamente a lo mejor lo estoy haciendo yo equivocadamente en Excel pero al momento de yo configurar este no me daba los porcentajes correctos. También de ahí nació la inquietud de corroborar que nos esté dando el 100% de las operaciones. ¿Sí? Entonces este y pues Guadalupe que en este caso el número exacto son siete, ¿no? Aquí yo voy a poner el RFC genérico. Aquí les recomiendo yo poner el RFC este separado. Normalmente lo ponemos junto y ahorita vean también este otro truquito de Excel. Si yo hago no es lo mismo que yo haga copiar y pegar. Si ahorita aquí hago copiar y pegar me lo pone todo en verde. ¿Sí? Pero si yo lo que hago es copiar y pegar con como les aparece a ustedes cuando está compilado o sea yo aquí selecciono el número de bueno suponiendo que tuviera que estar copiando los mismos RFCs poner valores entonces me respeta todo el formato que yo tengo y bueno con esto lleno lo correcto es que les ponga nombres y apellidos para que aparezcan el papel de trabajo realmente en la declaración anual no solicita esa información de nombres y apellidos únicamente solicita el RFC pero bueno quiero irlo para que lo vayan viendo cómo funciona y en este caso el número mágico es 100 perdón es 7 y el aplicativo si ven aquí todavía no empieza a activar nada y marca un error de división entonces ¿cómo activo yo el sistema? En el momento mismo en el que yo le empiezo a ingresar los datos de los ingresos pero antes de eso si ven tengo yo una sumatoria bueno en este caso al momento de yo generar la copropiedad en automático ella aplica a los 20 copropietarios entonces lo primero que debemos hacer es seleccionar con control perdón con shift y estoy en enero la copropiedad 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 la copropiedad